Hay otros diseños, pero el corte de vestidos es muy parecido al de los Mayas originales. Puedes ver las mujeres con típicos típicos. Estas típicas son, según Linda Schiele, un magista contemporáneo, dice que estas típicas son similares como las que los Mayas usaban, pero todavía tienen un sincronismo. Es una mezcla con las flores o otros españoles. Algo ocurre muy curioso en la fachada, señores. En la parte del medio...